¿Quién trabó? Ahí está, Jurela Ahí está banda Uy, yo estoy tirando No me vaya yo a trabar ahorita con uno Porque voy a volver mal Ahí está Ya lo saqué, ya lo saqué el G ¡No te gano! ¡Ahí está! Yo no se ganchar Te dije que... Yo también ¿Estás bailando? Otro parece que es Curel Está bien lejos, ¿eh? Sí, está bien lejos, me perro chido Estaría apretado el freno, ¿eh? No tanto, pero sí ¿Qué traes? ¿Un Twitch ahí? Un Twitch perfecto Vamos a ver Este es lo que viene ahí Otra vez por el mismo lugar, ¿eh? Ah, me arregla Ya lo vi, ya lo vi Y él también ya te vio ¡Nin duda! Está bueno, ¿eh? Está bueno Cuando quieras, ¿no? Ya deja el freno, ¿eh? No te preocupes, ahí viene Está bueno, güey Está bueno, güey Ahí va, ahí va el ganchero, ahí va el ganchero Ah, viene bien agarrado Chilada Nada más ve la lancha de cerca y dije, no, vámonos Que viene de los dos gramos Sí, güey Ya, bien comido Está bueno Está bueno también, mire Es un Batle, ¿eh? Sí Batle 6.000 Batle 6.000 con... Otra air cuasta lona Me da igual Una malona Chulada, ¿eh? Ya se cansó Ya se cansó Ya se cansó, Kike Jajaja Y ahí sigue Ya me cansé yo también, ¿eh? Fíjate que este redón lo que ella trae muy rápido por el nudo, güey Era lo que... No lo quería decir, pero sentía yo que se iba a ir Sí, iba a ir Jajaja Fíjate que esta es la 10, güey Y graba mejor en la noche que la 12 La 12 No sé por qué Ahí viene, 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 ahí viene Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así se canchea, carnal. Ah, está buenísimo. Buenísimo, con el ticho ahí. Pongo, echó otro grande calzón. Blanco, papá. Mira, está más grande que el amarillo, güey. Sí, güey, a huevo. Sí, a huevo. Sí, güey.